Gasebozón No, gasebozón no Ahí tiene un poquito de lo que toma, el poquito que tiene ahí ya Ah, toma ese poquito No, no va a asociar Tío Secondo Que paso La palabra Me razón Tío Chocoteco le gusta mucho jugar A Mikey le gusta jugar y jugar Y como le gusta a niño gato Niño gato y lo espera Y le va para jugar con él Y le molesta la cabecita Porque dice hágale pues hermano No se acueste Y mire como la palita Como lo mira Y dice chocoteco hermano Si va a jugar o no ¡Ay! 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 ¡Taní tenía el gato! ¡Ay! 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 ¡Qué buena jugada gatito! ¡Ay! 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 ¡Te makes! ¡Va a ir morástalo! Le gusta mucho jugar al capito Él es chico-checo y le gusta jugar Y a él es chico-checo Así juega Le gusta mucho jugar Él es chico-checo y la vida Él es igual Y cuando sea grande no va a jugar También, así como un niño y gato juegan con él ¡Cójalo! 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 Ahí dice Ahí va a ir ¡Ay, guachita! ¡El gatito! No, te hago, no me tape ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve! Déjalo, te hago Déjalo tranquilo Hazlo que juega solito Porque al niño y gato le mueven la cola Para que él se le juegue ¡Va tú! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Gánale, gatito! ¡Sí, gánale, gánale! ¡Dilo, déjelo! ¡Sí, gánale! ¡Sí, sí, sí! Es que le chusan la jumita en la pelita, papi Porque es que la jumita es muy afilada Es que le chusan la jumita Pero el niño y gato lloran No le pegan Él sabe que él es chiquito Y no le pegan Pero el niño y gato es un amor ¿Y esto, niño y gato? Es muy lindo ¿Y yo? Tú también, papi Tú quieres mucho el gatito Me dijo que se esconde detrás de sí Para ir a sorprenderlo ¡Vamos, gánale! ¡Gánale, gatito! ¡Y los! ¡Uy! ¡Tiro al gatito! ¡Como, como! Le da como la pancita Haciendo así Ahí viene el gatito ¡Vale, gatito! ¡Gatito! ¡Moléstelo, moléstelo! ¡Moléstelo! No, pude dejarme Ni a niño Ni a... Ni a Machi Ni a niña Ni a los dos ¡Moléstelo! ¡Gatito! Papi, usted ya paró en este de cuando el gato se escondió? No. ¿Ese video? Está dando con la puerta del globo. Ay, pero si están amarrados. Sí, ya, ocho y diez más o menos y todavía hay que ir a esperar allá, ¿cuánto frío? ¿A dónde? Déjalo, papi. Pero si él está calientico, que tiene pelitos calientes. Afuera, papi, cuando vamos a esperar es muy suyo.